...donada de parte de los probadores de Cuyo, de las voces de Cristian y de Gustavo, para todos ustedes. La donada es como el fuego, de un amor desesperado, es el mío emocionado. Es caricia abrazadora, es pasión devoradora, contenida en la garganta, es gustada si se canta, como vuelve sobre un amante, es abrazo centellante, y tonada desde sigura. La donada llega al mar, cuando cumple un cometido, en razón de los amigos, es mejor en madrugada. La donada es como para una mirada, de un cariño consecuente, es el míle amor al diente, con desirruca insistencia, si al brindarle con clasencia, la tonada es más tornada. Raúl a la vida le pido, que ahora sea mi deudor, con este cogollo flor. Raúl a la vida le pido, que ahora sea mi deudor, con desirruca insistencia, no se aplica que no es nada. Si podemos elegir, vaya jurando un obrito, para salvar este arazo, si lo pagar con un trago, la corral es más por nada. Gracias.